Señores, miren, antes de iniciar con el tema del día, ustedes que viven en los Estados Unidos, yo quiero que sepan que existe lo que le llaman el parol humanitario, parol humanitario. Ahí está Nicaragua, Haití, Cuba y Venezuela. Reitero, Nicaragua, Haití, Cuba y Venezuela. El parol humanitario es completamente gratis, es gratuito. ¿Qué es lo que se necesita para que el parol humanitario funcione? Simplemente que una persona como ustedes que residen en los Estados Unidos, ya sea con estatus de residentes o de ciudadanos, ustedes puedan servir de patrocinadores, de sponsor a alguna persona de uno de esos países necesitados, pero sobre todo a personas que están sumamente preparados en esos países. En Haití hay mucha gente preparada a pesar de las carencias. Nicaragua también. Los venezolanos tienen un nivel educacional tremendo. Los cubanos que ni se diga. Entonces nosotros en nuestra oficina de Sánchez y Cruz somos parte de una mano al inmigrante. Ese es un programa nuevo que tenemos y tenemos ya un canal de YouTube recién creado llamado una mano al inmigrante. ¿Qué es lo que estamos buscando? Personas como ustedes que nos están viendo, que residen en los Estados Unidos y como ustedes que están aquí en pantalla ahora, que le puedan servir de patrocinador. Lo que necesitan es tener un estatus legal. Necesitan, así como cuando usted pide a un familiar, usted necesita tener los taxes más recientes, los W-2, los W-2 más recientes, tener un estatus real y tener el deseo de ayudar a esa persona. A nuestras manos, en nuestras redes, en nuestro Instagram, que todas mis redes se llaman Isauro Usavisa, en Facebook, Instagram y YouTube. Ustedes podrán ver cuántas personas sumamente preparadas, profesionales, están pidiendo esa mano amiga de las personas que residen en Estados Unidos. Ustedes pueden patrocinar a una persona, pueden patrocinar a una pareja de esposos, pueden patrocinar una familia. Familiares, papá, mamá e hijos menores de 21 años. Si ustedes quieren ya luego saber los detalles, lo único que tienen que hacer es llamarnos al 829-205-8153. 829-205-8153, que es nuestro número de contacto. Y también pueden llamar a mis socios, Roberto Cruz, Roberto Cruz Oficial, en todas las plataformas, allá en el Bronx, New York, que es donde está nuestra oficina en Nueva York, al 646-492-272. Somos parte, parte, perdón, del proyecto Una Mano al Inmigrante. Y no cuesta un centavo, ni para el patrocinador, ni para el que quiera hacer el proceso, y tampoco nosotros le cobramos un peso por hacer el trabajo. Es simplemente una labor social para ayudar a nuestros hermanos de esos países. ¿Qué les parece a ustedes lo que les acabo de indicar? ¡Gracioso!